fue ir clasificando las medidas, por ejemplo, en qué medida de restricción y movilidad vehicular para el nivel de alerta moderado, algunas un poquito más restrictivas para el nivel de alerta alto y uno mucho más fuertes para el nivel de alerta muy alto. ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados, primero para responder a la situación real en cada región y dependiendo de qué suceda en esa región a lo largo del tiempo pasar o del nivel moderado al alto o del alto al muy alto o viceversa, porque puede ser que alguna región de estar en un nivel de alerta alto mejore la situación y se reduzca. Eso es lo que hemos tratado de hacer y todas las medidas que ustedes ya conocen se han ido planteando de acuerdo a estos criterios y a los indicadores que les mencioné anteriormente. Pero hay un conjunto de medidas que es permanente para todo el tiempo y en todo lugar, cualquiera que sea el nivel de alerta. Y estas son las medidas permanentes de cuidado personal. El uso de mascarillas, que sólo me la quito cuando estoy hablando micrófono y tengo suficiente distancia con las otras personas. El lavado de manos continuos. Y la doctora Pilar Mazzetti nos ha repartido a los miembros del gabinete estos pequeños dispensadores de alcohol. O sea que me van a ver ustedes probablemente durante el tiempo haciendo esto de manera continua, de tal manera de evitar cualquier posibilidad de contagio vía las manos. El distanciamiento físico que están observando ustedes, señores periodistas, y nosotros, el tener espacios abiertos. Todas las ventanas están abiertas y el aire está circulando. Y evitar espacios cerrados. Y por supuesto, evitar aglomeraciones. Esto tenemos que hacerlo cualquiera que sea el nivel de alerta en que se encuentre cualquier región. Y es una responsabilidad que tenemos que tener nosotros mismos. Pero miren, ustedes se preguntan por qué hay sólo tres allí. Y quisiera pasar a la siguiente lámina. Tenemos un nivel de alerta extremo. Este nivel de alerta extremo es precisamente aquel al cual llegamos cuando no hemos observado las medidas a lo largo de todo este círculo y pasamos del nivel de alerta muy alto al nivel de alerta extremo. ¿Qué significa eso? Pues miren, una experiencia similar a la que tuvimos durante mayo y junio del año pasado. ¿Recuerdan ustedes cómo iban subiendo? Iban subiendo los contagiados, cómo iban subiendo los hospitalizados, el uso de camas intensivas en la UCI. Bueno, no queremos llegar a eso. Queremos evitar una confinación extrema, queremos evitar una cuarentena estricta para todos. A eso no queremos llegar. Por eso es que estamos viendo gradualmente cuáles son las medidas que tenemos que tomar en estos tres niveles de alerta. Pero si llega en alguna región o en alguna parte del país a levantarse la pendiente de contagio, la pendiente de hospitalizaciones, la pendiente de camas UCI, la pendiente de muertes, tendremos que aplicar eso. Es una medida extrema, pero hay que salvar vidas. La guardamos para el final. ¿Por qué? Porque sabemos que muchos peruanos y peruanas tienen que ganarse la vida todos los días. Por eso el conjunto de medidas que estamos planteando está medido, está ajustado a las condiciones que prevalecen en cada uno de los países. Además, por supuesto...